Tú tienes una misión keniana que, si bien es cierto que va en alguna zona y hacen patrullajes de manera aleatoria, pero eso no es suficiente. El problema no se va a resolver de esa manera, porque es un problema profundo que hay en la génesis de lo que ha sido esa crisis. Se confirma que han pertenecido o que pertenecen a alguna de las bandas. Inclusive, uno de ellos fue apresado hace alrededor de dos meses en la zona. El detalle es, Anéodis, que al más mínimo desliz, cualquier cosa que surja, matan a fulano, mengano y sotanejo. Así es. No puedo darte la entrevista. Total. Si es un territorio que no tiene un aparato productivo y que vive de las ayudas internacionales, vive de la dádiva, esas ocho o diez familias que controlan las ayudas que llegan al territorio haitiano, de que dos pueblos cercanos a la frontera sur del país, el caso de Gantier y el caso de Font Parisier, que fueron tomados por la banda 400 Mabosó de la Mosang-Yu, ahí destruyeron prácticamente lo poco que quedaba. De alguna manera, el presidente Luis Abinader puede estar conectado con ese modelo de negocios, de esa plutocracia haitiana que capta millones de dólares de ayudas. Y le he dicho, ustedes tienen mucho que aportarle a su país. Haití. Tienen mucho que aportarle a Haití. Ahora, no permitan que su país, que es su territorio, se siga hundiendo. Varga Vila Riverón, colega y amigo, tiene ya bastante tiempo estudiando el tema fronterizo y la migración haitiana hacia República Dominicana, y tiene conocimiento de cómo este asunto ha evolucionado. Para nadie que siga esta plataforma es un secreto que he planteado que el gran daño que le ha hecho el tema de la corrupción a nuestro país es hacernos pensar que ese es el tema más importante cuando eso es una gran mentira, una gran falacia, una gran farsa, que de hecho es sostenida por élites incluso que no solo se benefician de la migración haitiana, sino que también se benefician de desviar la atención general precisamente a un tema que colocan ellos en agenda intermitentemente, que es el escándalo de corrupción de turno. Varga Vila se ha planteado, e incluso el gobierno haitiano en su momento habló de que República Dominicana tenía que prepararse para una invasión de las bandas, y lo último que se plantea, que supuestamente habría dicho el gobierno haitiano, y esto último honestamente me es muy difícil creerlo, es que está llamando a que las autoridades locales se preparen para lo inevitable, que es básicamente la realidad de tener que vivir con una población del vecino país que en República Dominicana supere al nativo. Bueno, gracias a Neody, saludos a ti al país y al mundo. Ciertamente cada vez que se habla de la situación de Haití y la amenaza y la crisis que se ha prolongado en el vecino territorio, esto evidentemente que genera pánico y provoca las alarmas aquí en territorio dominicano. Lo que hizo el gobierno haitiano provisional hace alrededor de un mes fue alertar a raíz de que dos pueblos cercanos a la frontera sur del país, el caso de Gantier y el caso de Font Parisier, que fueron tomados por la banda 400 Mabosó de la Mosangyú, ahí destruyeron prácticamente lo poco que quedaba de las instituciones estatales de Haití, como la comisaría de policía, prácticamente fue borrada por estos pandilleros. También el ayuntamiento de la comuna de Gantier, asimismo el juzgado de justicia, entre otras entidades más. Ahí prácticamente no entran los soldados kenianos, ni siquiera han podido entrar a esa zona, a esa comuna, dado que parece ser que le temen, diría yo, a las bandas, porque ese es el centro de operación mayor de la banda 400 Mabosó, que es una de las más peligrosas en Haití, porque el modus operandi de ellos es la violencia, tienen apoyo nacional e internacional, están bien equipados, están bien armados. Entonces, tú tienes una misión keniana, que si bien es cierto que van a alguna zona y hacen patrullajes de manera aleatoria, pero eso no es suficiente, el problema no se va a resolver de esa manera. Porque es un problema profundo que hay en la génesis de lo que ha sido esa crisis de social, política, de seguridad, en todos los órdenes en el vecino territorio de Haití. Tú estás planteando que los 400 Mabosó tomaron posesión de dos pueblos que están cerca de la frontera con República Dominicana. Así es, en la parte sur, en Jimaní, en la zona de Jimaní. O por Jimaní. Así es. Yo te pregunto a ti, ¿es una exageración pensar que esos elementos que ya han conquistado esos pueblos no se verían tentados a entrar en República Dominicana? Yo he dicho y reitero, Neudi, que el objetivo esencial de estas pandillas o grupos armados en Haití no es tomar la República Dominicana. Podrán tener algunos elementos aquí en territorio dominicano que puedan cruzar por la frontera, como se ha visto inclusive que han apresado a algunos miembros que cuando son depurados se confirma que han pertenecido o que pertenecen a alguna de las bandas. Inclusive, uno de ellos fue apresado hace alrededor de dos meses en la zona del río Pedernales, muy cerca de la frontera entre Anzapitre y Pedernales. Entonces, ¿qué pasó? Que ese miembro que era miembro de la banda 400 Mabuzó había desertado de la banda 400 Mabuzó. Entonces, lo apresaron aquí, dominicanos, lo quisieron entregar a las autoridades haitianas, al comisario de policía en esa zona de Anzapitre, en Haití, y la comisaría de policía haitiana no lo quiso recibir. Entonces, lo soltaron ahí y vinieron un grupo de ciudadanos haitianos e hicieron justicia por sus propias manos. Lo lincharon, o sea, de manera terrible. Lo capturaron en República Dominicana. A ver si entiendo este periplo. El hombre deserta y se le ocurre la brillante idea, pero la más visible, que es predecible, entra en República Dominicana. Aquí tiene la mala suerte de que lo capturan. Parece ser que él no sangró, tú sabes. Entonces, van... Oigan qué comedia, señores. Entonces, van y... Se lo tratan de entregar a la policía haitiana. A las autoridades haitianas. Así es. ¿Y qué dijeron ellos, los haitianos? ¿Qué dijeron? No lo quisieron recibir. Se resistieron a recibir. Oigan esto. Espérate, espérate. Atención aquí. Ponchame aquí. O sea, las autoridades dominicanas apresan al elemento en cuestión. Lo llevan a las autoridades haitianas. Miren que Puerto Ceseco no se rara en Javilla. No lo quisieron recibir. Las mismas autoridades haitianas, la misma policía que agarró a un infeliz agrimensor dominicano y lo trancaron. Ah, pero cuando le llevaron un pandillero de los 400 mavosos, no, no, no lo quisieron recibir. Entonces, lo dejaron varado. Sí, sí, lo dejaron varado del lado haitiano, que es una frontera muy cercana. Son alrededor de 200, 300 metros. Entonces, en la frontera lo identifican y los vecinos hacen lo que ellos mejor saben hacer. ¿Y qué es? Smith, dime qué es. ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacer justicia por sus manos. Lo quemaron. Lo quemaron, así es. Lo quemaron. Y yo, ¡bra! Y por favor, chequea y por favor. Lo rociaron de gasolina. Y lo incendiaron. Y ahí mismo lo quemaron. Así es que ellos solucionan todo. Así es que lo solucionan. Terrible. Es un acto de barbarie, un acto sádico terrible. Y lo peor de todo es que ellos presentan y enarbolan eso y ponen a circular esos videos como que son logros. Y esta es la manera de estos haitianos entender que van a resolver este clima de violencia que ha venido agobiándolo. Es un modo operandis desde hace mucho tiempo. Uno, o sea, yo particularmente me río, pero es una forma de catarsis que yo tengo. Sí, claro. Porque honestamente yo puedo perder la paciencia. Porque yo me... ¿Tú quieres saber algo? Yo me digo, bueno, nací pobre en República Dominicana. Mi madre vino de un campo. Bocuco Alhambra, San José de Patrón Arquio San Juan conmigo y mi hermanito pequeño, pan, 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 pan. Trabajó, echó para adelante y mi difunta madre. Y créeme, viejo, cada peso que ella ganó lo invirtió en mi educación. En mi educación. Y yo me digo, caramba, clase media, he trabajado, no soy rico, trabajo para hacerlo, honradamente. Pero cuando yo salgo a las calles, viejo, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque estoy en mi país. O sea, hay muchos dominicanos que no somatizan eso. O sea, tú estás caminando por esa calle y por más que tú critiques que el presidente, que la policía, que etcétera, de aquí nadie te puede votar. Así es. Nadie te puede votar como un perro de esta casa de 48 mil kilómetros cuadrados llamada República Dominicana. Entonces, vamos a esperar a que nos destierren de nuestro propio país para tener conciencia de lo que acabamos de perder. Y sobre todo, a manos de esta cáfila. Y yo te voy a decir algo a ti. Mira, para que tú veas, si fueran judíos, yo no me enojara porque el judío produce riqueza. Si fueran alemanes, no me enojara porque el alemán trabaja. Si fueran japoneses, tampoco porque el japonés sabe enfocarse en cómo sacar de abajo de la vicisitud. Si no, pregúntale a ellos qué hicieron inmediatamente después de Hiroshima y Nagasaki. Una potencia mundial. Claro, claro. Pero nos ha tocado lo peor. ¿Tú me estás copiando? Totalmente. Nos ha tocado lo peor. Dime en cinco segundos qué de bueno tiene esa gente. Nos ha tocado compartir esta isla hispaniola con ellos fruto de las disputas viejas europeas que culminaron entre comillas el 3 de junio 3 de junio de 1777 con el Tratado de Gran Juez que fue el que dividió la isla hispaniola o la isla de Santo Dominguez entre Francia y España. Debo decirte que en Haití no todo es negativo porque Haití tiene condiciones para desarrollarse como un país. Lo que pasa y he visto algunas intervenciones tuyas y coincido plenamente contigo que hay una crisis moral en Haití donde prácticamente una buena parte de esa casta y la misma plutocracia haitiana han sido partícipes de esa misma desgracia del hundimiento del cisne negro en el que se encuentra hoy día el territorio haitiano. Después de 1987 se constituyó una casta empresarial entre comillas empresarial y conjuntamente con la plutocracia la clase política haitiana la clase oligárquica con apoyo internacional y destruyeron el aparato productivo de Haití pero en Haití anteriormente existía un aparato productivo o sea en Haití no se produce nada ahora pero es esos mismos sectores que les interesa mantener Haití en esas condiciones en esa condición de anomia en la que se encuentra porque si es un país si es un territorio que no tiene un aparato productivo y que vive de las ayudas internacionales vive de la dádiva esas 8 o 10 familias que controlan las ayudas que llegan al territorio haitiano que son descendencia árabe descendencia libanesa descendencia francesa solo están esperando que lleguen los recursos a través del Banco Nacional de Crédito de Haití hay un solo de esto un solo que le adeuda más de 500 millones de dólares a través del Banco Nacional de Crédito de Haití pero a quien le adeuda al estado haitiano al estado haitiano se vende como un empresario hotelero y se vende como un productor como un ente productor generador de riquezas de empleo en Haití pero es una falacia ok te voy a pasar un nombre no lo digas tú sabes el nombre de esa persona si lo sé te voy a pasar un nombre aquí que te voy a escribir en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con qué anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números de la garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta del otedón más cercano juegue la garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarra 4 mi amor ay sí pero mire escríbanme eso ahí porque esos son muchos números tú te tienes pero yo me equivoco bueno para que tú me digas si es ese y si no es ese si conoces a este mira léete ese espérate 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 déjame déjame buscarte a ti planero para ajá aquí te tengo dime si es este empresario y si no es este si conoces a este que vive aquí vive aquí en casa de campo vive como un príncipe pero no leíste ese nombre que está ahí claro ese ese es uno de ellos ese es uno de ellos porque la mayoría de esos empresarios ciertamente no viven en Haití tiene tiene casa de campo tienen casas he hablado con él claro largas horas tienen casas estratégicas por ejemplo en la montaña de Kenkov Kenkov es una montaña estratégica que está sobre Petionville que ahí no entra las bandas o los grupos armados porque están muy bien resguardados ahí no solo viven los empresarios de esa casta de la plutocracia haitiana también viven representantes de las legaciones diplomáticas acreditadas ante el estado haitiano o sea es un conjunto de elementos los que han mantenido a Haití en ese laberinto en el que se encuentra en el día de hoy y mucho de esos de esos agentes internos y externos tienen un interés que mientras más haitianos más compatriotas de ellos salen de territorio haitiano simbolizando significando una carga una carga pesada para la república dominicana más oportunidad más viabilidad más facilidad o flexibilidad ellos tienen para operar porque no les conviene reconstruir re-recomponer el aparato productor en Haití por ejemplo tú tienes la república dominicana nosotros aquí tenemos un aparato productivo tenemos industrias tenemos productividad ahora en Haití no tienen la estructura que nosotros tenemos claro que sí hasta me ha tocado vivir en Haití me ha tocado trabajar en Haití ¿qué tiempo te tomó a ti hacer toda esta investigación que sé que estás sintetizando por el tiempo que tenemos en grabación o sea te tomó dos años tres años más de diez años más de una década tengo muy buenas relaciones en territorio haitiano con colegas periodistas políticos empresarios ese empresario que yo te pasé el nombre ahí él me dijo a mí porque yo le exhorté a que a una entrevista sí pues un empresario que tiene más de 60 años en Haití porque comenzó su papá y luego siguió él y es alemán y él me dijo mira no puedo darte la entrevista porque oye lo que me dijo él porque él no es propiamente haitiano sino él es es descendiente un inmigrante alemán que el papá y él en fin y él me dijo el detalle es que al más mínimo de Sliss cualquier cosa que surja matan a fulano me engano y sotanejo así es no puedo darte la entrevista totalmente oye el nivel de civilización de esa gente claro en otra parte del mundo bueno fulano ¿por qué tú dijiste eso? ¿qué pasó? ¿quién filtró la noticia? no en Haití es fulano esos fueron ¡pam! muertos de manera radical porque es la manera como ellos operan es el comportamiento pero para darte un dato uno de los que estaba involucrado en el tema de la construcción del canal del comité de pro construcción del canal que lo dirige Udín Pierret que es la arquitecta haitiana que estudió y se formó aquí en el territorio dominicano los planos lo hizo una francesa así es así es pero ella era ella era la que estaba dando la cara ¿cómo se llama esa? Udín Pierret ¿cómo? Udín Pierret Udín Pierret ella es arquitecta fue directora regional de medio ambiente en el departamento norte de Haití y estudió aquí y estudió aquí en la UAS en el centro universitario regional de Santiago el CURSA donde yo comencé a estudiar también pero aquí no solo se ha formado ella se han formado otros haitianos más Jean-Baptiste Vietnamen por ejemplo que fue cónsul de Haití en República Dominicana en Dajabón fue senadora ha ocupado distintas posiciones o sea nosotros le hemos dado mucho albergue le hemos dado mucho apoyo le hemos dado facilidades a los haitianos algunos de ellos la valoran otros no la valoran pero aquí hay una diáspora haitiana bastante amplia porque me ha tocado participar en el escenario en actividades invitados por ellos mismos empresarios emprendedores intelectuales o sea es un amasijo de dirigentes haitianos ¿cómo ellos te han acogido? yo me llevo muy bien con ellos ahora hay posiciones divergentes en las cuales no estamos de acuerdo y eso debe respetarse la diferencia de criterios nosotros yo he sido un abanderado y le he dicho a ellos mismos le he dicho miren pero yo veo que ustedes se organizan muy bien porque me ha tocado participar inclusive en la semana de la diáspora como expositor invitado y le he dicho ustedes tienen mucho que aportarle a su país Haití tienen mucho que aportarle a Haití ahora no permitan que su país que su territorio se siga hundiendo ustedes son parte importante y sobre sus hombros debe descansar también el futuro y el presente de Haití para rescatarlo recuperarlo de todo lo que ha sido este hundimiento en el que se encuentran ¿y qué te dicen? algunos de ellos dicen que no tienen interés de volver a Haití que no tienen intenciones de volver a Haití que han sacado a sus familiares inclusive yo te pregunto ¿cómo puede una nación así si sus principales hijos e hijas no se ponen de acuerdo no van a darle su mano solidaria yo te pongo el caso mío de Dajabón yo soy de un pueblo fronterizo y a mí no me pasa ni siquiera un mes sin visitar a Dajabón y siempre estoy gestionando buscando apoyo haciendo acciones sociales a favor de mi provincia Dajabón o sea perfectamente pude haberme olvidado y decir no vuelvo para allá pero como buen fronterizo como buen Dajabonense Dajabonero no me he olvidado de mis raíces entonces eso nosotros le hemos motivado y le hemos sugerido a esos amigos haitianos hermanos haitianos hay gente que no le gusta que le digan hermanos amigos amigos haitianos de que sobre los hombros de ellos descansa gran parte de la recuperación de la estabilidad y de enderezar a ese país ok mira que interesante porque yo te preguntaría a ti entonces en base a lo que tú acabas de decir si su propia élite dominante a nivel político y económico inmediatamente logran echar raíces en otra parte ya sea República Dominicana en fin u otro país entonces pretender que República Dominicana sea parte interesada de ese tema es algo totalmente absurdo y que no tiene pie ni cabeza lo que pasa es que nosotros aquí le damos muchas facilidades hemos sido el país más condescendiente más solidario o sea por ejemplo aquí hay una cantidad incuantificable de inmigrantes haitianos que hay gente que dicen un millón dos millones tres millones cuatro millones los menos conservadores piensan que hay por debajo de un millón pero en 1934 35 36 según investigaciones que nosotros hemos hecho en el Archivo General de la Nación la cantidad de inmigrantes haitianos no llegaba a 30 mil en ese momento la diferencia era que estaban regulados los haitianos venían aquí al territorio dominicano con contratos de trabajo contratos laborales y se ponía a un capataz a dirigir a un determinado grupo y tenía que dar cuenta ese capataz Varga Vila también hay que agregar que mal que bien no existía ese ambiente calamitoso que existe hoy día tenía menos de condiciones pero también yo voy a decir sin ánimos de entrar en un periplo histórico de cómo aquello fue degenerando que hoy día a este segundo lo que tenemos es un etos nefario en Haití es decir en sentido amplio una población que voy a decir es fuerte bueno pero ya en sí el solo uso del espíritu nefario es fuerte pero cuando digo nefario me refiero precisamente y lo pueden googlear a alguien que es fuerte lo que voy a decir que no es que no merece la dignidad humana cuando tú ves que una persona quema a otra y que lo hace con con ancianas y con jóvenes tú dices aquí hay una carencia garrafal de dignidad pero no son todos a mí no me gusta generalizar no todos no son pero cuando tú ves a esas personas que que hacen eso tú te dices y esa persona que hizo eso merece ser tratado en términos dignos yo digo que no 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 porque es inhumano por eso digo por eso digo nefario no merece ser tratado con dignidad que cabe entonces no uso las palabras al azar tampoco son dominguera y la palabra precisa para el contexto adecuado entonces caramba eso que tú has dicho y como tú has descrito cómo funciona esa élite los negocios que tienen esa élite en Haití es revelador yo estoy seguro que el presidente sabe eso porque tiene que decirte bueno si yo lo sé porque estuve en Haití hice negocios allá ese eres tú el presidente dominicano tiene que saberlo también los servicios de inteligencia ahora yo no sé si te voy a meter para lo hondo con esta pregunta que voy a hacer ya para cerrar esto de alguna manera el presidente Luis Abinader puede estar conectado con ese modelo de negocios de esa plutocracia haitiana que capta millones de dólares de ayuda o sea no es que él participe directamente en eso sino que alguna de esas familias o algún plutócrata de esos pues no sé se haya ganado el afecto del presidente Abinader ¿qué sabes tú de eso? no creo y mira que ha habido especulaciones sobre esto pero nada comprobable o comprobado porque el presidente Luis Abinader inclusive ha sido uno de los que más ha optado por aplicar la ley la ley por ejemplo 285-04 en materia migratoria que nosotros hemos planteado que esa ley debe modificarse una buena parte de sus artículos en esta gestión fue que se comenzó o se le dio continuidad a la construcción de la verga fronteriza el muro fronterizo y se han hecho muchísimas cosas que han sido drásticas para contrarrestar las amenazas o los retos y desafíos que significa tener Haití como vecinos tener un estado en una situación de anarquía de desorden social o sea porque no es que todos los haitianos no vamos a generalizar que todos los haitianos esto porque la mayoría de haitianos que llegan a territorio dominicano vienen porque quieren mejores oportunidades porque vienen a trabajar porque las oportunidades allá se las ha negado su país vienen a trabajar en la agricultura vienen a trabajar en la construcción vienen a trabajar en el sector turístico vienen a trabajar en el concho en otros más que eso debe ser regulado también porque ahí se ha fallado entonces el tema de relanzar las políticas públicas de la república dominicana en términos de control hacia nuestros vecinos haitianos en eso es que debe profundizar el estado dominicano y aprovechar por ejemplo el modelo de lo que significa tener las relaciones entre la república dominicana y Haití desde el punto de vista comercial bueno comercial siento que podemos agotar 30 minutos más contigo con este tema y otros 30 y otros 30 más porque lo interesante de ti es que tú viviste en Haití en mi caso cuando yo quiero nutrirme en ese tema tengo que llamar gente en Haití tengo que llamar constantemente usted tiene buenas fuentes allá buenas fuentes pero tú viviste allá así es yo no me atrevería no yo no me atrevería pero bueno así que tengo muy buenos contactos muy buenas relaciones gracias por compartir todo este conocimiento encantado no será la última vez que te consultaremos sobre este tema y otros que sé que manejas así que gracias a ti y a la gente también gracias por estar hasta el final de esta conversación con el colega y amigo Varga Vila Riverón tocando matices del tema haitiano que usualmente no se tocan a nivel nacional suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la